¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora se retoma el control de la penitenciaría del litoral. El director de esta cárcel manifiesta que la madrugada de este lunes un PPL fue asesinado en el pabellón 9 y cuatro más resultaron heridos. Bueno, tenemos varios grupos aquí, ¿no? Y específicamente tenemos aquí entre los lobos, los choneros y también los guerrones. Esa es la actuación de la hegemonía de poder que quiere haber. Todo esto se suma a los incidentes que también se registraron este fin de semana aquí en la penitenciaría del litoral. Nuestro compañero Carlos Zapota ha preparado un reportaje. Escuchemos. En la penitenciaría del litoral se apagaron las luces y se escucharon detonaciones producto de la explosión de cuatro granadas que habrían sido lanzadas desde el pabellón 8 al 7. Así terminó el domingo en ese centro carcelario tomado por la violencia derivada del conflicto entre bandas que decidieron romper su tregua este fin de semana. Al menos cuatro estallidos de violencia se han registrado desde el sábado solo en este lugar. El saldo, un reo asesinado, al menos siete heridos y 26 de ellos recapturados. Las imágenes de la revuelta circulan en la red y permiten evidenciar el descontrol que se ha registrado en el interior de este centro, convertido en un campo de batalla. Disparos, detonaciones, destrucción de muros y demás. Elementos élite de la Policía Nacional ingresan, toman el control, realizan requisas y encuentran de todo, menos armas de fuego y explosivos. Pero ahí están, encaletadas. Cuando la requisa termina y parece que todo está controlado, la violencia se vuelve a tomar la prisión. Esa ha sido la dinámica durante este fin de semana. Lapso en el que también se han registrado hechos de sangre que han causado conmoción. En Manta Manaví, por ejemplo, sicarios armados irrumpieron en una fiesta de cumpleaños y abrieron fuego. Asesinaron a cuatro personas e hirieron a tres. El hecho quedó registrado en video. La policía detuvo a tres sospechosos. Por otra parte, el domingo en el sur de Quito, dos sujetos abrieron fuego contra una patrulla policial que acudía a una llamada de auxilio. Hirieron a uno de los uniformados en la cabeza y acabaron con la vida del otro. Un rápido operativo policial permitió capturar a dos sujetos que serían los responsables de este crimen. La detención se realizó en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos. Hasta la presente fecha nosotros tenemos ocho policías asesinados y existen nueve tentativas hacia nuestros policías. Los recientes hechos criminales han llamado la atención de las autoridades. Este lunes se convocará a una nueva reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Pues devolver la paz a las calles, se ha dicho, es una de las principales metas del nuevo gobierno. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Miembros de las Fuerzas Armadas continúan en los exteriores de la penitenciaría del litoral. También el tráfico fluye con total normalidad aquí en la vía Daule. Es cuando puedo informar a esta hora. Ustedes continúan con más en estudios. Buenas tardes.